estamos aquí aquí con la con la pandilla de los ven después de un gato o tan gato un gato a ver ofrece pues ándale ofrece todo ofrece ándale a ver tijuás que después tijuás ándale ándale y papá me acompaña la van y la van y ándale van y agarra de chicharrón van y con chile estamos aquí a ver ya que el pelón ándale gato el carnita salchichas de gato verdad oye ese caldito se ve bueno que es ay 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 qué lástima que me atasqué si no hay allá ya con el chamare y acá que trajo este ay 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 si te cajose a ver si ya come miren esta es la comida de los pobres de los trabajadores aquí los pobres más ricos son los sandilleros aquí esta es la mesa estos son los sandilleros aquí de orlando de orlando morales échale ahí pues vale ándale venga se agarra en un taco ándale la cuadrilla del tijuás oye y don gato qué pasó pues cuando viene don gato se murió en el intento don gato viene mañana o así me dijeron otro que don gato ya está aquí en san pedro nomás que no se falta venir que querían las vacaciones ah de trabajar mucho sí dice que quiere venir a gastar un poco los dólares que trajo allá de Tijuana ándale y mire amigos este es un campo de sandías hay mucha cosecha hoy ve a venir mucha cosecha que hay hoy muchísima miren uno acabamos de llenar el primero tío ya se va uno y ahí está otro van dos tres cuatro cuatro de aquí ah no allá hay dos uno dos tres cuatro allá cuatro y tres siete ¿cuántos van a cargar ahora vení? ahora posiblemente entre cinco personas tres tenemos tres oye oye y esos que vienen aquí que onda es el pidgey ah es el pidgey es el pidgey es el chico es el chico es el chico andenle ya verán amigos estamos aquí en el rancho morales ahí va el otro camión aquí ya llegó el patrón ahí va el patrón ya llegó el pidgey ahí está ahí está miren este camión ya lo van a llenar y están echando ganas ya se llega el tiempo casi los guamuchiles ya tiene este ya tiene y pero ahorita la cosecha las sandías penúltima vez que vengo ya voy a dedicarme ya hago otras cosas y casi casi me estoy despidiendo aquí de mis amigos les doy las gracias que nos dan la oportunidad de estar con ustedes queridos amigos bueno una vez dicho lo anterior yo tengo que trabajar saludos ahí palpiti el patrón de los tijuanos pidgey que onda como anda el gallo bien bien que andamos arre dale dale pues denle un taco al pidgey pues hombre arriba te pidgey a saludos de enano si allí en algo tiene face y el coteo otro no estuve espero disfruten disfruten el refresco que les traje quisiera darles más si a ver dale dale alcaldito alcaldito échale dale échale mira que ya se le va a reventar la hiel dale 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 con mi fiesta ay mamá me voy a pasar un pedazo ándale pues gracias hermano yo sé que sí yo sé que sí échale pues échale échale primo hermano échale 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 ahora que hay lodo atascate chipri qué voy a hacer con candito tío échale 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 trastornale ay 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 ahí está tierna nada más ir más a tijuas ahorita tijuas corta un guamúchiles por favor tijuas sí cortenme un guamúchiles no no le gustan a Nico ya les digo amigos a ver agárra me chorizo agárra me chorizo bien agárra el chorizo que viviendo bravo ay 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 agárra te vas a querer nano si vas a querer o si se lo eches al perro hoy tijuas ya pues tomelo agarre es tanto no ya está es el chorizo ahí está la sachicha de gato está el caldo el chicharroncito con chile el bistecito estamos disfrutando aquí del almuerzo en el rancho los burales sandillas temporada abril y mayo no quiere comer hombre es el payaso hombre ahí está la red y ya los enemigos salud palpilli primo y amor sé muchísimas gracias adiós amigos suscríbanse y compartan nuestras tradiciones que mañana se presenta salud para un gato mañana se presenta ahí está y un saludo aquí para la familia para quien para la familia y para mi esposa que espero se encuentre bien bueno bueno apuesta tu novia un beso un beso tú vas a salud a tu novia mi esposa y mi morris que están en la casa no que no tronabas pistola no que no tronabas tú también saludo saludo pijo saludo para las razas que nos ven por ahí desde todos los fundados yo saludo para mi copa aquí con el brujo que ya los hombres y gente acá eso es todo ahí está ya andamos ganando los puros dólares los puros dolores te falta tu saludo oye esa playera que te la regaló oye está bonita oye 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 está está perra y falta una que me ibas a dar con mi nombre aquí aguanta para la otra que venga ahí está quisiera traer los sombreros y todo pues aguanten pues que salga para la papa adiós amigos compartiendo el pan nuestro cada día aquí desde desde rancho los morales sandías felicito carranza muchas gracias patrón gracias a ustedes a ustedes muchachos